Pues mira, yo empecé ese septiembre de 2017, cuando iba a recoger a mis hijos al colegio, empecé a hablar muy lento, muy lento, muy lento, empecé a hablar con una mamá del colegio y me dijo vete al hospital porque te está pasando algo. Hoy es 31 de diciembre del 2016, vuelvo a hablar un poco más para que se vea cómo hablo, es como si la lengua no se pudiera levantar y los labios tampoco los pudiera abrir demasiado porque no entiendo nada. Me pasaba días y días y días metida en la cama porque no podía ni ducharme siquiera. Había veces que no podía comer, no podía con el tenedor, unos dolores de cabeza todos los días horribles, tenía hormigueo como si tuviera bichos corriéndome por dentro, imagínate. Me molestaba muchísimo la luz, encendían la tele, enseguida tenían que bajar el volumen porque tenía como multiplicados por mil todos los sentidos. Hola, soy Blanca Rosa, soy mamá de dos niños y tengo la enfermedad de Lyme desde el septiembre de 2017. Hola, soy María y soy enferma de Lyme. Pues la enfermedad de Lyme es una enfermedad infecciosa generada por una bacteria que se llama Borrelia burdoferi y transmitida por la picadura de una garrapata. Soy la doctora Carmen Navarro y llevo experiencia tratando pacientes con enfermedad de Lyme desde hace diez años. Soy Vicenta Delegado y soy vicepresidenta de la asociación ACE, que es la asociación de Lyme Crónico de España. A ver, a nuestra asociación los enfermos, las personas que contactan son personas que vienen desesperadas porque llevan años de trasiego de especialista en especialista y llegan desesperados porque realmente lo que sufren los enfermos de Lyme es el abandono, la absoluta soledad. Abandono del sistema público, sanitario, abandono de la sociedad y abandono de incluso de los familiares. Es dramático que haya personas con diagnosticadas de enfermedades autoinmunes, que no son tales, sino que puede ser una enfermedad de Lyme. Personas diagnosticadas de enfermedades psiquiátricas, que no son tales. Personas diagnosticadas de enfermedades con deterioro neurológico, que tampoco son, que tienen todas ellas debajo una base de la enfermedad de Lyme. Son personas que llega un momento en que pueden ser desahuciadas incluso de la sanidad y decir al paciente, pues lo que hay es esto, vete a tu casa y espera morir. Cuando empecé con todo esto, yo soy arquitecta. A veces intentaba hacer cosas cuando tenía momentos de lucidez, porque no entendía nada, no me podía levantar de la cama, no podía leer, no sabía leer, no sabía dibujar. Nadie sabía que tenía, pero tampoco investigaban que podía tener. A la tercera visita ya resultaba un paciente totalmente molesto. Todos me acababan diciendo que me fuera al psiquiatra. Trastornas la vida de toda tu familia. Intentaba llevar a mi hijo al colegio y me tenía que quedar sentada en el coche, porque no podía salir del coche, no me podía mover. Yo he estado sin cocinar años. Cada vez que olía los humos o algo, me empezaba como a apagar. Olía cualquier cosa o había cualquier estímulo y me empezaba como a enmustecer, como a enmustecer y a veces hasta me dormía. Tengo que decir que el Ministerio y el Centro Nacional de Epidemiología son dos puertas que se nos abrieron de manera casi mágica, porque no podíamos imaginar la acogida que íbamos a tener en esos dos sitios. Precisamente don Fernando Simón, en el Ministerio y en el Centro Nacional de Epidemiología, la doctora Rosacano, pues han sido personas que desde un primer momento han entendido esta enfermedad. Nos dan todo su apoyo y están por la labor de intentar sacar a flote esta problemática. Un paciente que sufre la enfermedad de Lyme, pero que no ha sido diagnosticada, es un paciente que sufre, que su vida va a terminar pues a lo mejor en su casa. Son personas que suelen tener mucha fatiga, mucho cansancio, les permite hacer poca actividad. Una persona que seguramente no podrá trabajar, que es un problema familiar, diagnosticada o calificada de enfermo psiquiátrico, o simplemente un vago o una vaga que no pueden trabajar, que se quejan sin de vicio, que se quejan sin tener razón. Y es una persona sufriente. Es normal que se dude, porque para entender un cuerpo, un enfermo de Lyme, hay que vivir en un cuerpo Lyme. Es tan complejo y tan complicado todo, que es difícil una persona que no lo viva entenderlo, ¿no? Yo en mi trabajo, la voz es mi instrumento, el que era mi trabajo, pues empecé de repente a tener hemorragias en las cuerdas vocales, me pusieron muchos antibióticos, me pusieron antiinflamatorios, corticoides, y a partir de ahí mi salud se deterioró muchísimo, ya no volvía a ser la misma. No aguantaba en el trabajo el cansancio que me producía cualquier cosa, volvía a mi casa y no sabía cómo volver. Llegué a México y me diagnosticaron Lyme y empecé con un tratamiento. Mi cuerpo empezó a reaccionar, enseguida mi cuerpo rechazó el azúcar, nada de alcohol, nada de café, nada de tabaco, mucho caminar cuando podía, aunque me fuera cayendo salía a caminar, o sea, me iba arrastrando, pero yo salía, a veces me perdía, no sabía regresar a casa. Empecé a meditar, entonces como que fui cambiando hábitos. El tratamiento para la enfermedad en principio y así en líneas generales, el tratamiento sería un tratamiento antibiótico. Pero lo cierto es que siempre he tenido muchas sensibilidades y luego de niña padecí mucho reuma desde muy pequeñita, desde los 4 o 5 años. Entonces te planteas si aquello no sería una manifestación de esto más temprana, ¿no? Pues esta enfermedad, que es una enfermedad compleja, se puede manifestar en diferentes estadios. Se puede manifestar en un estadio temprano, con dolores articulares o con dolores musculares, algo de cansancio, pero otras veces progresa hacia otras etapas más tardías, puede afectar al corazón, puede afectar al sistema nervioso. En una etapa mucho más posterior puede dar lugar a la enfermedad de Lyme crónico, en el que ya la sintomatología puede ser diversa y puede afectar a cualquier órgano o a cualquier sistema. Desde cansancio crónico a dolores articulares y musculares, pérdida de memoria, falta de concentración, palpitaciones, alteraciones digestivas, alteraciones del sueño. Claro, tú hablas con la gente y la gente se siente bien por lo general, pero cuando tú estás tan tan mal a punto de morirte y se entiendes tan mal como una viejecita de 90 años, con toda tu parte cognitiva destrozada y de repente te sientes bien, dices ¡guau! Es lo máximo, no necesitas nada más. Te ahorraría dinero la sanidad y la sociedad, porque estas personas si trabajan y luego de una manera o de otra pueden conseguir incapacidades, son personas que se les tiene que estar pagando una pensión y son personas también que en sus puestos de trabajo no rinden lo que tienen que rendir y son personas que usan mucho la sanidad sin ninguna ventaja. Yo no sabría calcular el coste crónico, pero desde luego habría que hacerlo. En mi familia tenemos muchísimos problemas de salud todos y yo dije, bueno, si hay transmisión congénita, si yo lo tengo y a mí me lo ha transmitido mi madre o incluso mi abuela, ¿qué pasa con mis hijos? Mandamos todos la sangre a Alemania, mi marido dio negativo, pero mi madre y dos de mis hermanos, la pequeña no se lo hizo, pero mis dos hermanos y mis dos hijos y yo dimos positivo. Cuando ya tienen por fin su diagnóstico, los que son diagnósticos finalmente de enfermedad de la AIM, llaman para celebrarlo, ¿no? Y es curioso, ¿no? Celebrar que estoy enfermo, ¿no? Celebrar que por fin hay nombre para lo que me ocurre. Y después también hay un comentario muy común, que eso sí es muy triste, y es que la inmensa mayoría de personas cuando contactan con nosotros dicen que preferirían textualmente, necesito palabras textuales, ¿eh? Preferirían tener cáncer que esto que le está ocurriendo. A un médico se le educa o se le forma para conseguir resultados. Te duele esto, te doy esto, se te quita. Un enfermo de la AIM es el enfermo más complejo que puede existir. Es la medicina en esencia. Ahora puedo tener un dolor, luego puede que tenga una erupción, luego puede que tenga una parálisis facial. Es un enfermo contra él. Un médico se da, se da contra él siempre. Yo creo que la primera reivindicación tiene que ser que el sistema público se haga cargo de la enfermedad de la AIM, porque si no, la otra forma que tenemos de llegar a nuestra recuperación es la sanidad privada. Hay muy pocos especialistas y, claro, todo es, todo sale en nuestro bolsillo, ¿no? Que se cree una unidad, al menos una unidad de referencia en España. Y, bueno, a partir de ahí yo creo que el camino ya sería, yo creo que ya sería fácil. Un deseo futuro. Agradecerle la vida cada día, cada despertar, que mis manos se mueven, que puedo salir a un paseo, que puedo cuidar a mis hijos. Que la clase médica deje el ego fuera, abra sus ojos, abra sus oídos y empiece a escuchar a una masa de población enferma que cada día es mayor. Y que si solo se les escuchara y se les creyera, tendríamos como una forma de poder luchar contra esto. En principio no se puede luchar contra lo enfermo que no existe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.